Por un algur que jugaron, cuatro perdieron la vida No por causar el dinero, ni por pleito de cantina Se mataron a balazos, por culpa de una perdida Cuatro amigos de la infancia, nunca tuvieron rival Se apreciaban como hermanos, hombres a carta cabal Su amistad era sincera, sin ninguna falsedad Pero el diablo nunca duerme, y no tardó en suceder Al cruzarse entre sus vidas, esa traidora mujer Que a uno como a los cuatro, dio su maldito querer Cuando ellos se dieron cuenta, que los cuatro la querían Ninguno quiso perderla, y allí se agrandó la cosa En un algur que jugaron, el amor de la preciosa Los cuatro amigos murieron, sin tiempo de pronunciar Pa' mal decía la ingrata, que los llevó a aquel final Mientras ella se reía, viendo los agonizar Mientras ella se reía, viendo los agonizar